Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, te saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Somos tus hermanos, el ministerio, el Amanecer de la Esperanza. Amamos a Dios como tú, servimos al Dios vivo y verdadero. Él es todo en nuestras vidas. En Él somos, nos movemos, respiramos, dependemos de Él para todas las cosas, y aún nuestro saludo está en Él. Así que, en su nombre, te saludamos, te bendecimos a ti, a los tuyos, y rogamos a Dios que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea iluminada, bendecida, transformada. Venga el reino de Dios hacia ti y hacia los tuyos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32. Los versículos desde el 6 hasta el 10, dice así la palabra del Señor. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, está hablando a la nación hebrea. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, y a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su. Lo instruyó, qué lindo. Bueno, damos gracias al Señor, amados, porque en estos meses nos ha bendecido con la exposición de estos mensajes acerca de la paternidad. He recibido testimonios de hermanos que han expresado su aprecio por esta palabra y han sido edificados y fortalecidos en Dios. Ya hemos dicho que este mensaje, este tema de la paternidad es una necesidad. Que nosotros todos, todos dependemos de la gracia de ese conocimiento. Y oro a Dios que todos recibamos la virtud de Dios, la bendición de Dios, porque necesitamos estos mensajes. Ya he dicho en el pasado, algunos mensajes anteriores, que podemos entender las demás cosas acerca de la persona de nuestro Dios. Pero si ignoramos acerca de la paternidad de Dios, pues nos vamos a quedar cortos en el conocimiento de Dios. Y también eso va a afectar nuestra relación con el Señor. Así que es muy importante que prestemos atención a esto. No es la primera vez que hablamos de la paternidad de Dios, ni va a ser la última tampoco. Dios siempre nos va a recordar que Él es nuestro Padre. Sabemos que Él es nuestro Dios. Sabemos que es nuestro Creador, que es nuestro Sustentador, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor. Todo eso es la persona de nuestro Padre. Pero lo más importante es ese vínculo. Él nos creó en Cristo Jesús. En Él hemos nacido por la palabra bendita, por la simiente santa. Él nos engendró por medio de la elección, como hizo con Israel. También por medio de la redención, porque nos redimió a través de la sangre de Cristo. De eso hablamos la vez pasada, que lo que nos da valor a nosotros es el precio que se pagó por nuestro rescate, por nuestra redención. Eso es lo que nos hace de alta estima delante del Señor. Y es importante, amados, que nosotros seamos más que oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dios me ministraba que para recibir estos mensajes se necesita creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios. Si no creemos a Dios, esto van a ser mensajes más, van a ser algo, un tema doctrinal nada más. O una inyección para animarnos, pero si lo creemos de todo corazón, va a afectarnos positivamente para siempre. Vamos a conocer a Dios en realidad lo que Él es, lo más íntimo de Él, lo más esencial de su persona, que es el vínculo de unión, que es lo que nos une a Él. Como hemos dicho, la relación, hemos hablado de la relación que hay de los padres con los hijos. El vínculo lo analizamos desde el punto de vista biológico, en lo natural, cuánto más es el vínculo espiritual. Amén. Quiero que vayamos al libro de Oseas, capítulo 11. Libro de Oseas, capítulo 11. Y miremos lo que Dios nos dice hoy. Oseas, capítulo 11. Están conmigo. Dice aquí, versículo 1 hasta el 4. Voy a leer allá. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Qué ternura, qué amor. Con qué ternura habla el Padre. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando esa palabra muchacho, en el original, habla del periodo desde la infancia hasta la adolescencia, cuando era muy mozo, cuando era muy tierno, Israel. Dice Dios, yo lo amé. Y está haciendo alusión a lo que la experiencia de Dios en su relación con Israel en Egipto. Dios conoció a Israel como nación en Egipto. Israel conoció a Dios en Egipto. Cuando Moisés fue a hablar y a comunicarles que Dios había aparecido a él, en Horeb, en el desierto. Cuando digo que Dios conoció a Israel, ya saben que Dios lo conoce todo desde la eternidad. Estoy hablando desde el aspecto de su relación con Israel. Como Dios ha ilustrado en este caso la relación de paternidad, pero en otros casos he hablado de la relación de pacto usando la ilustración de una pareja, de un matrimonio. Pero el noviazgo de Dios con Israel cuando se encuentran es en Egipto. Pero aquí está hablando en el contexto de la paternidad. Por eso llama a Israel su hijo. Cuando Israel era mozo, cuando era tierno, desde muy temprano quiere decir yo lo amé. Naturalmente todos sabemos que Dios amó a Israel desde la eternidad y lo amó en Abraham, en Isaac, en Jacob por la elección y por el pacto y ahora que desciende a Egipto para redimirlo. Pero está hablando de esa relación de padre e hijo. Pluralizando padre e hijos porque está hablando de los hijos de Israel y Dios miren lo que dice yo lo amé. Ahí de eso depende todo. Como el padre perfecto, el padre tierno, el padre compasivo, el padre amoroso, el padre fiel ama. Dios es amor. y ama a todas sus criaturas como hemos enseñado. Pero ama más a sus hijos o tiene una relación más íntima con sus hijos. Él ama a los impíos como dice la palabra de tal manera amó Dios al mundo. Pero ama más a su pueblo porque su pueblo tiene una relación, su pueblo nació de él. No es lo mismo ser hijo de Dios por creación que ser hijo de Dios por elección, por llamamiento y redención. Y en este caso estamos hablando de la paternidad de Dios con la nación hebrea y lo estamos aplicando también a nuestras vidas. De eso depende todo. Van a ver en este pasaje dos veces que dice aquí dice yo lo amé. Después dice con cuerdas humanas te atraje con cuerdas de amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor es la esencia misma de Dios y fuimos todos creados en amor. Dios nos engendró en amor. Así que todos somos hijos deseados. Saben ustedes que hay muchos hijos en las diferentes familias o las tantas familias que pueblan el mundo que son hijos no deseados. Que por circunstancias de los padres que viven no quieren tener a esos hijos y posiblemente sean la mayoría de los seres humanos que han nacido sin el elemento del amor sino que han nacido por casualidad y se han convertido en una carga porque no fueron deseados no fueron planificados no se les dio la bienvenida al nacer pero no sucede así con los hijos amados Dios todos sus hijos son deseados Dios no tiene hijos no deseados todos son hijos de propósito todos son hijos de amor dale aplauso al Señor Dios no te ama porque tú eres un hijo primero te amó y luego te engendró para que tú seas su hijo en otras palabras el amor fue antes de tu nacimiento en Dios amén es como una pareja que se ama y que anhela tener hijos y cuando la esposa sale embarazada todo se convierte en fiesta en la casa y desde el vientre comienzan a expresar cariño y afecto a esa criatura y celebran todo que si se mueve que mira que me pateó el vientre y comienzan a planificar pintan la habitación compran la cuna si saben el sexo decoran todo de acuerdo a los colores y esperan con ansiedad con gran expectativa o expectación que nazca esa criatura porque es una criatura amada deseada y antes de nacer ahí está la madre acariciando el vientre y diciéndole palabras hermosas y el padre de la misma manera se acerca y besa el vientre y le dice palabras y el niño la criatura percibe todo eso a través de la madre la madre transmite no solamente comparte con el bebé los alimentos los nutrientes sino sino que esa criatura está ligada emocionalmente con la madre y también con el padre si el padre tiene una relación desde el vientre si tú naciste así y después te siguieron criando en amor pues eso seguro afectó tu vida positivamente la consecuencia es que somos personas seguras nos libramos del trastorno de la falta de estima propia y hacer seres seguros eso nos ayuda a relacionarnos no solamente con nuestros padres y nuestros hermanos sino con nuestros familiares con los extraños y eso va a determinar muchas cosas en nuestro futuro en nuestra vida y aún en nuestras decisiones y en nuestro linaje porque de personas seguras se forman hogares seguros hijos seguros y linaje seguro si todos los cristianos nacidos de Dios que somos hijos de Dios entendiéramos creyéramos en el amor del padre créanme amados que no solamente fuéramos felices seríamos personas muy saludables y personas muy útiles y no vamos a ser presa fácil del diablo ni de las circunstancias todo lo contrario vamos a ser huesos duros de roer para el diablo y el diablo va a tener tiene serios problemas con aquellos cristianos que son hijos de Dios que entienden el amor de Dios y que se sienten amados por Dios amén no solamente Dios va a ser feliz y no solamente el resultado el fruto de el efecto que va a producir en nosotros creer que Dios nos ama que somos hijos legítimos hijos deseados sino que eso va a facilitar que Dios cumpla su propósito con nosotros vamos a hacer menos menos cargas para el reino de Dios vamos a hacer menos problemas para los pastores porque los pastores no vamos a convertirnos en pues en bomberos que van a estar apagando fuego así yo llamo cuando los pastores tienen que llegar solamente a resolver problemas sino que como sucede con los buenos estudiantes que aprenden que aprecian a los a sus maestros y que facilitan al maestro su trabajo debido a que aprovechan el tiempo porque son aplicados y dedicados porque porque hay muchos actores ese es un buen estudiante si es disciplinado si tiene padres que lo estimulan y vigilan a esa persona y están encima de esos hijos para que hagan sus asignaciones académicas eso facilita al maestro pero cuando el estudiante viene de un hogar disfuncional padres que no tienen el tiempo para ellos que no dedican no están interesados o por circunstancias de pobreza o lo que sea no pueden estimularlos al estudio naturalmente van a ser una carga para los maestros y más trabajo la Biblia dice que el amor todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta el amor nunca deja de ser si aplicamos eso lo que es el amor la definición de amor como fruto del espíritu a eso que estoy diciendo pues cuan bien nos hará entender y creer que somos hijos amados que somos hijos legítimos que no somos una carga para Dios que no somos un tropiezo para Dios sino que Dios quiso tenernos como hijos quiso concebirnos quiso engendrarnos los hijos no eligen a los padres en el caso natural tampoco los padres eligen a los hijos pero en el caso de Dios como padre no sucede así Dios eligió a sus hijos Dios decidió que tú nacieras hubo un momento en la eternidad donde Dios pensó en ti cuando Dios creó todo solamente dijo una palabra sea la gran la gran lumbrera sea la lumbrera menor produzca la tierra seres de todas las clases animales de todas las especies de todos los géneros plantas de la misma manera de todos los de todos los géneros pero cuando Dios te fue a creer a ti amado él se detuvo pensó en la eternidad quien eres tú y dijo lo voy a crear lo voy a ser mi hijo ya desde la eternidad te conoció como dice la Biblia a los que eligió a esos también conoció y los predestinó para que lleven la imagen del hijo para que lleven la imagen del hijo en otras palabras para que tengan el ADN o DNA las características genéticas del hijo porque el padre todo lo crea en el hijo por el hijo hizo el universo por el hijo sostiene los mundos por el hijo también nos creó en todo el sentido desde la elección la redención y el engendramiento por el Espíritu Santo todo lo hizo en el hijo pero eso no es una palabra inventada por mi si Dios te eligió en la eternidad entonces en un momento pasaste por la mente de Dios eso no es así en otras palabras tú no eres el resultado de vamos a decir así de un package plan o de un paquete como produzca a la tierra animales Dios no dijo que nazcan todos mis hijos los elijo a todos no fue así Dios pasó uno por uno ninguna madre pare los 10 hijos que va a tener el mismo día o en el mismo embarazo o no es así a menos que no sean trillizos mellizos o gemelos pero no todos los hijos se tienen en el mismo tiempo y si hay padres que tienen gemelos o trillizos o lo que sean la cantidad eso es natural pero Dios no tiene mellizos ni trillizos Dios estuvo embarazado de ti tú estuviste en el vientre de Dios así como Jesús dice que Jesús estuvo en el principio en el seno del Padre en el seno del Padre como hijo estuvo en el seno del Padre y tú y yo estuvimos en él en el seno del Padre sabemos quien es Dios sabemos conocemos la mente del eterno tenemos una idea de lo que es eternidad estas preguntas no son retóricas estoy preguntando para que tú te hagas una imaginación de lo que significa que en un momento dado de esa eternidad sin fin sin principio ni fin tú pasaste por la mente del Padre porque Dios Dios así como sucede como con toda idea que tiene que ser concebida en la mente primero tú naciste en la mente de Dios tú naciste en el propósito del Padre y fuiste engendrado desde entonces Dios te ama es un amor viejo es un amor eterno tú no tú no lo elegiste a él él te eligió a ti tú no lo engendraste a él como padre él te engendró a ti como hijo tú entiendes eso el amor explica y hace entender todo lo que es Dios porque Dios es amor que yo dije el amor explica y hace entender todo lo que es Dios porque Dios es en esencia como definición amor y si Dios nos engendró en amor en su naturaleza en su esencia en lo que representa el todo de su persona entonces tú puedes entender por qué eres de alta estima delante de sus ojos porque eres honorable la vez pasada estudiamos Isaías 43 y dijimos que lo que determina nuestro valor es el precio que se pagó por nosotros ahora te voy a decir algo más voy a repetir otra vez dije la semana pasada que lo que determina nuestra valía nuestro valor es el precio que se pagó por nuestro rescate ahora yo te voy a decir lo que determina el rescate es el amor de Dios tú entendiste ahora en otras palabras tu estima tu valor dependió del precio que se pagó para comprarte y redimirte y ahora yo te digo que voy a decir ahora lo que determina el rescate que se pagó es de tal manera amó Dios al mundo así que esto funciona de esta manera mi estima procede del precio que se pagó por mí y el precio que se pagó por mí revela cuánto me amó el Padre tú siempre has valido todo para Dios tú no llegaste a ser de valor después que Él te redimió sino que Él te redimió porque tú eras de alta estima delante de Él la estima tuya no comenzó cuando Él te redimió sino que Él te redimió porque tú eras de alta estima Él compró el campo por amor a ti Él compró Él lo vendió todo para comprarte a ti como perla como dijimos la vez pasada citando a Mateo 3 justamente porque te amó el amor es un principio un principio divino y eterno el amor no es una emoción pero el amor emociona que yo dije el amor no es una emoción pero el amor emociona y Dios quiere que tú tú lo sientas eso que tú lo creas tú lo creas que eso se apodere de tu ser cuerpo alma y espíritu pero que tú lo sientas profundamente en tu ser di conmigo Dios me ama yo soy amado por Dios pero Dios no te ama porque tú eres una criatura te ama como criatura Dios te ama porque tú eres hijo porque tú eres parte de él eres parte de su pensamiento eres parte de su decisión eres parte de su elección eres parte de su propósito eres parte de su redención desde la eternidad eso te distingue de aquellos que no han nacido de Dios o no nunca van a nacer de Dios por la causa que sea Dios no quiere hacernos entender esto intelectualmente quiere Dios que lo entendamos espiritualmente si un rayo de luz de la gloria de Dios penetra hoy en tu entendimiento e ilumina todo tu interior tu vida va a ser muy edificada y muy bendecida ojalá que el rayo que entre a tu ser sea el rayo de la luz del amor de Dios cuando Israel era muchacho cuando era un infante yo le amé yo le amé de Egipto llamé a mi hijo una vez compartí con ustedes una experiencia que me viene ahora mismo al espíritu porque me estoy dejando guiar por el espíritu recuerdo que estábamos en Manhattan un lugar que nosotros adorábamos allí éramos iglesia y hubo un momento muy lindo del espíritu y todos caímos de rodillas y se sintió la presencia de Dios y estábamos un tiempo en meditación por el efecto de la presencia en nuestras vidas y Dios comenzó a ministrarme a mí a ministrarme su amor y aquel día yo nunca lo podré olvidar porque Dios me habló de una manera poco común enterneció enterneció mi corazón y comenzó a decirme yo te amo eso yo lo sabía siempre pero él hizo un recuento y me llevó en espíritu al momento donde mi madre me dio a luz y yo lo vi en mi espíritu y él dice tu padre quiso tener un hijo porque tenía tres hijas su madre en caso de mi madre quiso dárselo y tus hermanas que eran tres deseaban tener un hermano así que te deseaba tu padre te deseaba tu madre y te deseaban tus hermanas pero sabes lo más importante yo fui el que más te desee y me dijo Dios que cuando en el momento que la partera porque yo no nací en el hospital la partera logró terminar el parto y antes de entonces cuando iba a cortar el cordón un vil que llamó a mi papá que estaba muy ansioso cruzó la cortina entró al aposento y participó allí cuando me cortaban cuando me separaban de mi madre y la la partera después que me limpió me pasó a los brazos de mi papá y yo vi eso en mi espíritu eso no me lo contó mi papá ni mi mamá yo lo vi en mi espíritu cuando cuando la partera dijo don Juan aquí está su varón y mi papá emocionado me toma en sus brazos y dice y eso esto fue lo que me interneció Dios me reveló cuando tu padre te tomó tomó tu cuerpecito el ángel de Jehová que estaba allí tomó tu espíritu y mientras tu padre cargaba el cuerpo el ángel te cargaba en espíritu diciendo hoy ha nacido un hijo mío en la tierra un redimido por la sangre de Jesús un elegido amén y comenzó allí a mostrarme toda mi vida panorámicamente todas las veces que me salvó la vida que yo cuento como una doce veces ya yo yo les he contado la historia dos veces me sacaron me estaba ahogando una vez alguien me estaba ahorcando y ya me estaba yendo otras veces una vez policía me disparó seis tiros yo no estaba delinquiendo sino que estaba de travieso boceando contra el gobierno como estudiante y alguien le tiró una piedra a un policía yo no estaba viendo y el policía para protegerse comenzó a disparar todos se lanzaron por los patios y yo me turbé me quedé en el mismo centro de la calle y me disparó los seis tiros ahí a quemar ropa como se dice y después cuando yo miré hacia atrás él trató de seguir metiendo balas y en ese tiempo yo corrí se me fue el estupor y Dios salvó mi vida y ese día ese día perdón fue un día terrible porque siguieron disparando tremendo una vez en uno de esas locuras de los jóvenes protestando los estudiantes contra el gobierno recuerdo que se puso tan difícil que las policías vinieron y dispararon y se vean todos los hoyos ahí en el edificio de la secundaria y fue difícil la situación muy complicada los profesores intervenían con las autoridades para que nos dejaran ir a los estudiantes en pequeños grupos para porque estaban evitando era un día muy difícil en la política del país y querían que los estudiantes llegara a un acuerdo con la policía de que los estudiantes iban a salir de dos en dos de tres en tres para evitar que salgan a protestar contra el gobierno y yo recuerdo que yo y un compañero nos quedamos fuimos los últimos sin salir ya la policía se había ido y todo y yo iba caminando con ese compañero yo iba él iba de este lado yo iba de este lado íbamos hablando los dos ya no había nada todo el mundo se había ido ya la policía se había ido íbamos caminando los dos y de momento yo veo que él se agarra el pecho y le sale sangre del pecho y cae ¿qué pasó? entonces yo lo hubiera herido pero mire lo que pasó yo iba caminando caminando y en ese momento yo me pongo acá dejo que él pase y me voy de este lado y él toma el lugar mío y ahí viene la bala y él cayó o sea si yo me quedo ahí la bala hubiera quizá me mata porque él se salvó tuvo mal grave porque fue cerca del corazón a mí me hubiera dado en el mismo pecho pero lo que yo recuerdo es que yo hago así lo tiro a él para el lado mío y vengo acá y él le tiro le dio a él y él cae y yo salí corriendo a buscar ayuda de allí de los maestros que llamaron a la ambulancia y bueno fue terrible fue una de las veces yo le cuento las veces yo no estoy hablando que me salvó la vida porque me pareció estoy hablando que me salvó la vida doce veces y Dios me hizo un recuento me hizo un recuento me hizo un recuento y yo quebrantado allí viendo porque nunca me había puesto a pensar fue ese día que comencé a ver mi vida panorámicamente para mostrarme cuánto Dios me ama en ocasiones cuando me ha afligido y yo me he quebrantado y lloro como un niño delante de él he oído la voz de Dios diciéndome te voy a pedir algo por favor no llores porque no puedo verte llorar me conmueve a verte llorar y eso no es un invento mío se lo estoy diciendo porque lo he oído la voz de Dios en esas ocasiones yo estoy seguro que ustedes tienen experiencias parecidas Dios me ama Dios te ama nuestro Padre nos ama amén amén y todo lo que él ha hecho y hace por nosotros es por ese motivo porque él te ama él te hizo nacer en él antes de la fundación del mundo para que tú seas santo delante de él en Jesucristo por amor porque te amo así como dice ahí cuando Israel era muchacho yo lo amé cuando era un niño yo lo amé yo lo amé de Egipto llamé a mi hijo puede decir Dios de ti puede decir de mí en otras palabras desde el vientre como dice Pablo desde el vientre de mi madre me llamó y me eligió pero aquí está hablando yo te llamé cuando tú eras un mozo en Egipto cuando tú estabas siendo oprimido por un gran imperio y tú y tú estabas en aflicción y en vergüenza como como narra éxodo y yo descendí a Moisés y le dije he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y lo he reconocido y he descendido para librar a mi pueblo y sacarlo de allí para para hacerlo crecer en el desierto establecerlo en Canaán y cumplir el propósito del pacto que hice con los padres Abraham Isaac y Jacob no es como dice Pablo Pablo en Gálatas dice cuando éramos conocidos de Dios como diciendo primeramente primeramente conocimos Dios nos conoció y luego nosotros conocimos a Dios Él nos llamó todo lo que ha acontecido es porque nos ama Él te eligió porque te ama Él te escogió porque te ama Él te redimió porque te ama Él te hizo nacer a una esperanza viva por el Espíritu Santo por la palabra en Cristo Jesús como primicia de sus criaturas porque Dios te ama y tú estás aquí hoy porque Dios te ama y Dios apareció sí alábalo y Dios apareció a tu vida cuando tú no lo esperabas porque tú no sabías tú no sabías que Él te había engendrado desde antes de la fundación del mundo tú no sabías que Él pensó en ti desde la eternidad tú no sabías que Él tenía un plan con tu vida tú no lo sabías y apareció a tu vida para ti fue algo fortuito fue una casualidad como aquellos que no creen en la elección que creen que fue que tú elegiste al Señor es absurdo que tú hayas elegido al Señor porque los muertos no eligen a nadie y dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados y Dios te dio vida en Cristo Jesús cuando Él apareció a tu vida tú estabas como Lázaro en una tumba muerto y bien muerto y así como llamó a Lázaro Lázaro ven fuera así dijo también ven fuera y tú saliste tú saliste de la perdición del sepulcro porque Dios te llamó amén amén eso es lo más sencillo que puedes escuchar pero lo más trascendente lo más poderoso lo más transformador lo más terapéutico lo más saludable que tú puedes escuchar es la verdad de que Dios te ama que Dios siempre te amó y que Dios siempre te amará y que eso no va a cambiar aunque tú cambies porque Dios no te eligió porque tú eres bueno Dios te eligió porque Cristo fue bueno Dios no te eligió porque tú eres santo Dios te eligió porque Cristo es santo Dios no te eligió porque tú eres santo Dios te eligió para hacerte santo Dios no te eligió porque tú eres bueno sino para hacerte bueno Amén Dios nos eligió para hacerte hijo Porque eres hijo Te eligió Primeramente eres hijo Y después viene lo demás Primeramente te amo Y luego todo lo que sigue Dale otro aplauso Amén ¿Por qué se acordó de Israel Cuando era muchacho en Egipto? ¿Por qué lo reconoció? Como dice el éxodo Y dice vio a Israel en su aflicción Y lo reconoció Y pudo reconocer ese grito de agonía Porque dice que Israel por la aflicción Clamó a Dios con todo su ser Y Dios escuchó aquel clamor Identificó Dios Oyó el clamor Una madre puede estar en un hospital Y puede Un hospital de niños Y puede Que escuche muchas voces de niños Llorando Pero la madre sabe Identifique el lloro de Dios ¿No es así? Jessica Tú tienes cinco hijos Tú no distingues El lloro de cada uno ¿Qué madre no distingue El lloro de cada hijo? Dice Ahí hay veinte muchachos llorando Y los gritos son semejantes Pero yo sé Ese es el grito de mi hijo Porque yo lo conozco Cuando Israel Clamó a Dios En Egipto Dios Oyó el clamor Descendió A librar a Israel Porque identificó Dice la Biblia Y los conoció Y los reconoció Dios ¿Por qué los reconoció? Porque eran sus hijos Y los padres Reconocen a sus hijos Aunque se lo disfracen Una madre conoce A un hijo Aunque se lo disfracen Si se acerca Y lo toca Ya sabe Que ese es su hijo Eso te ilustra Que Dios te conoce Desde el vientre De tu madre Nada que tú haces Lo sorprende No solo porque Él lo sabe todo Sino porque Él te conoce Desde el vientre Te conoce Y tú sabes Porque te conoce No porque Él es omnisciente Y lo conoce tanto Sino porque Él se ha interesado Tanto en tu vida Que Él te ha seguido Desde antes del vientre Hasta el día de hoy Los ojos de Jehová Están hasta los justos Atentos sus oídos Al clamor de ellos Claman los justos Y escucha Jehová Es más que un pacto Es más que un compromiso Es el amor fiel El amor ostinado de Dios Y digo ostinado En el sentido Que es el amor Que no se cansa Que no se fatiga Que no se deja provocar Que es incondicional Óyelo Entiéndelo Créelo Siéntelo En tu corazón Porque si hay algo Que usa el diablo Para entorpecernos Para dañar Nuestra relación Con Dios Para hacernos Seres miserables Es hacernos dudar Del amor de Dios Cuando Satanás Tentó a nuestros padres En el Edén Sabemos que Quiso Separarlos De Dios Por medio De la separación De la palabra Que no creyeran A Dios Las tentaciones Estaban basadas En una mentira Pero había Un mensaje Bien sutil Si analizamos Y es Con que Dios Os ha dicho Que no comáis De ningún árbol Del huerto En otras palabras Dios Es muy estricto Dios Es un Radical Que lo prohíbe Todo Y no quiere Que ustedes Disfruten De ningún De ningún Árbol del huerto Porque así fue La tentación Con que Dios Os ha dicho Que no comáis De ningún Árbol del huerto Exageró Cuando Dios Prohibió Uno solo El diablo Dijo que Dios Se lo había prohibido Todos Saben Que implicaciones Tienen esas palabras Que es El concepto Religioso De Dios Cuantas veces Nos preguntan Tu religión Te prohíbe A ti Tomar Tal cosa Tu religión Te prohíbe Ir al cine Tu religión Te prohíbe Beber café Tu religión Te prohíbe No comer carne Tu religión Te prohíbe Ir al cine Que se yo Cualquier cosa Es el mismo Concepto Religioso Que como Dios No te ama Dios Lo que quiere Hacerte la vida Imposible Y la religión Nos ha llevado Al límite Satánico De Presentarnos Lo que yo llamo El noísmo Religioso No mates No robes No vayas No comas No participes Que es lo que Pablo dice Todavía están ustedes En eso De no comas No huelas No te pongas No No, 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 no En el edén Habían dos árboles El árbol De la ciencia Del bien Y del mal Que es el que estaba Prohibido Y el árbol De la vida Noten que Satanás No habló Del árbol De la vida A que no le dijo Wow Ustedes tienen acceso Al árbol De la vida Uh Interesante Cada vez que ustedes Comen Extienden sus años Uh Dios es bueno Le pone un árbol ahí Para que ustedes Sigan viviendo No Dios se le prohibió Este Para Sumirlos En la ignorancia Porque Dios no quiere Que ustedes sean como Él Sabiendo el bien Y el mal Él quiere mantenerlos Como niños Ingenuos Fatuos Engañados En este huerto Este es una Este es una Una jaula De oro Esto todo Está muy bonito Pero todo Está prohibido ¿De qué? ¿Qué hacen ustedes De contener Algo tan Un evento Una delicia Cuando todo Está prohibido Y el Dios Del cielo Le hace Le prohíbe Todo para Hacer de ustedes Una vida Que vivan Una vida Miserable O sea No es eso Lo que dice La religión Algunos Piensan Y así piensan Oh Yo dejé el mundo Para seguir a Cristo Tremendo sacrificio Oigan esto Yo dejé El mundo Para seguir a Cristo Tremendo sacrificio Tú no sabes Que dejar el mundo Es lo que te convenía Tú no sabes Que tú no le haces Un favor a Dios Dejando el mundo Sino a ti mismo Y que viniendo A Dios Eso se te hace bien Y te bendice Usted ¿Me estoy comunicando? Hay unos conceptos Tan Engañosos Tan distantes De la verdad Del amor De Dios Que muchas veces Nos sentamos Toda la vida En los bancos En las sillas De las iglesias Y servimos a Dios Y no conocemos El amor del Padre No conocemos Su interés Por nosotros No conocemos La naturaleza De su propósito La naturaleza De su plan Con nuestras vidas Y eso es lo que usa El diablo Para hacernos dudar De su amor Cuántos 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 Arrides Cuántos argumentos Engañosos Se han originado Del espíritu De esa tentación A nuestros padres Porque aquello Aquel engaño Que es tan Tan ingenuo Que un árbol Que una fruta Que una serpiente Que parece como Un cuento De niños Que trascendencia Que revelación Que ocurrió Después de aquello Todo lo que vivimos Hoy Es consecuencia De aquello No hay nada No hay nada Que desenmascare Más Las obras De las tinieblas Que el amor De Dios Nada 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 Todas tinieblas Todo engaño Toda mentira Toda trampa Toda sutileza Toda fortaleza Del mundo De las tinieblas Todo Todo se disipa Todo se destruye Todo queda Desenmascarado Cuando la luz Poderosa Transformadora Del amor de Dios Llega a tu vida Amén Puedes estar En la agonía Más indecible Infernal Y cuando Dios La luz Del Espíritu Santo Llega a ti Para decirte No importa Lo que estés viviendo Yo te amo Tú eres mi hijo Mi hijo eres tú Yo te he engendrado Hoy Tú eres mi hijo Óyelo bien Tu conducta Cualquiera que sea No va a evitar Que tú seas Hijo o hija De tus padres Aunque tú vivas Indignamente Lo más distante De los valores Que te enseñaron Tus padres Que tú llegues A la delincuencia Al crimen A lo que sea Eso no quita Que tú Continuarás Siendo Hijo O hija De ese padre O esa madre Y si lo natural Es así Piensa en lo espiritual Que tu conducta Tiene consecuencias Sí Más adelante Vamos a hablar De la manera Como Dios Disciplina A sus hijos Ahora estoy hablando De cómo nos ama El padre Hablamos del valor Que tenemos Y qué es lo que nos da valor Su redención Y por qué nos redimió Porque nos amaba Ahora Dios se ha metido En el tema De cómo El amor de Dios Desenmascara Toda trampa Y sutileza del diablo El diablo Aprovechó La inocencia De nuestros padres Porque eso fue Lo que aprovechó La inocencia Porque Adán y Eva Eran como dos niños Eran dos niños Porque todo lo que había En el ambiente Primeramente Porque apenas Habían salido De las manos Del Señor De las manos Del Creador Pero segundo Porque el ambiente Solamente estaban Ellos dos No conocían el mal No sabían Que Satanás Se había revelado En el cielo No sabían nada de eso Y fueron sorprendidos Porque Satanás Se convierte En serpiente Y ellos nunca Habían visto Un animal Hablando Así que Fueron sorprendidos Ignoraban Fueron Era una sorpresa Para ellos Lo que estaba Aconteciendo Y el diablo Dijo Voy a destruir Su inocencia Es el mismo Es el mismo argumento Solamente Que el lo cambia Lo cambia Para cada persona Como arrastró A los ángeles En el cielo Pues el quería Ser igual a Dios Seguro tenía Un argumento El mismo argumento Para el diablo Porque no podemos Ser como el Aquí hay un límite De crecimiento Llegamos ahí Se acabó A los padres Les dice Seréis como Dios Sabiendo el bien Y el mal Un engaño Porque ya ellos Conocían el bien Y ya eran iguales A Dios O no fueron ellos A la semejanza De Dios En otras palabras Ya eran como Dios Lo que iban a aprender Era el mal Porque ya el bien Lo conocían Pero Toda esa trampa Toda esa tentación El fin de él Era separarlos De Dios Como él separó A los ángeles De Dios Del padre Pero escuchen La separación La separación La logró Haciendo que Dudaran Del amor De Dios Porque él no Mencionó la palabra Amor Pero al decir Que Dios Estaba prohibiendo Todos los árboles Y no quiere que ustedes Disfruten Del Edén Y segundo Dios le ha negado El conocimiento Del mal Y lo tiene aquí Ustedes como tontos Todos se dudan Cuando Mira amados Todo el que dude De la persona de Dios Está dudando De su amor Porque Dios Es amor Cuando Israel En el desierto Comenzó a decir Nos sacaste Al desierto Para matarnos De hambre No había sepulcros En Egipto Como diciendo Que Dios Tenía Un plan Destructivo O sea Los sacó Para destruirlos Tantos milagros Y maravillas Y señales Para venir A traerlos Aquí a matarlos Los hubiera matado Los hubiera matado En Egipto Era el diablo Diciendo Dios Los sacó Para matarlos Acá A ustedes ¿Cómo se llama eso? Toda tentación En último análisis Se basa En hacer dudar Del amor De Dios Dime la tentación Que sea Y en último análisis Analizando Analizando Te va a llevar A la duda Acerca del amor De Dios Porque toda duda Es un cuestionamiento A Dios Toda duda Es un cuestionamiento A Dios Toda duda En realidad Es contra Él Porque Él es la verdad Él es la verdad Y todo Lo que duda De la verdad Es una afrenta Al Creador Al Padre Cuando Ese mismo Arquienemigo Entendió Que Jesús Era el sustituto De Adán Y el sustituto De Israel En el desierto Lo lleva al desierto Y le dice Si eres Hijo de Dios Los evangelios Tanto Mateo Como Lucas Dice Que después Que Jesús Fue bautizado En el Jordán El Espíritu Santo Descendió Sobre Jesús Y se oyó La voz del Padre Diciendo Este es Mi Hijo Amado En quien yo Tengo Contentamiento Este es Mi Hijo Amado En quien yo Tengo Contentamiento Cuando el diablo Escuchó Que Dios Estaba dando Testimonio De Jesús Diciendo Que era El Hijo De Dios Dice La narración Del evangelio Y fue llevado Desde allí Al desierto Para ser tentado Por el diablo Fue llevado Por el espíritu Al desierto En otras palabras Después de la gloria Del Jordán Del bautismo Del testimonio Audible Y visible De Dios Jesús Jesús Se llevado Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y si ustedes Analizan Las tentaciones Eran Las mismas Del Edén No tengo el tiempo Para detener Eran las mismas Solamente Que el diablo Cambió La estrategia Pero era Lo mismo No era allí Si tú comes Tú serás como Dios Si tú comes Si tú eres Hijo de Dios Dice que estas piedras Se conviertan en pan Es lo mismo Solamente que Que viró el asunto Pero miren Si eres Hijo de Dios O por cuánto Eres hijo de Dios Como traducen Algunas versiones Por cuánto Eres hijo de Dios En otras palabras Demuestra que eres Hijo de Dios Y que estas piedras Se conviertan en pan Tírate que Él te toma abajo Israel salió De Egipto Como hijo Pero murió En el desierto Por desobediencia Estoy hablando De los que salieron De Egipto Cuando Jesús Nace Y Herodes Trata de matar A los niños Dios aparece A José Y le dice Vete a Egipto José obedece Y se va a Egipto Y después que muere Herodes Dice Dice El Evangelio Que apareció El Señor A José En sueño Le dijo Regresa Que ya los que iban A matar al niño Murieron Y cuando Y cuando regresa Vino a Nazaret Y dice ahí Dice Mateo Citando este texto Dice Para que se cumpla La escritura De Egipto Y a mí A mi hijo El mismo texto Lo cita Pero aplicado A Jesús Que lo llamaba De Egipto Eso no No lo Mateo estaba citando Simplemente Pero aquí hay Una tremenda Revelación Porque recuerden Lo que yo les dije Israel representa El hijo ideal Jesús en realidad Es el Israel De Dios Jesús Es el Israel De Dios El Israel Que estuvo En el desierto Estuvo en el desierto Porque ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que Jesús Le citó al diablo Cuando Cuando le dijo Si eres el hijo de Dios Dice que estas piedras Se convirtan en pan Escrito está Y le cita A Deuteronomio 8 No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y ahí habla De recuento Hice milagro Hice maravillas Por 40 años Te cuidé Ni aún Ni aún Tus sandalias Se dañaron Y todo el capítulo Habla de eso No te olvides De Jehová tu Dios En otras palabras Israel vio milagros Señales Prodigios Y maravillas Salió de Egipto Como hijo Pero dudó de Dios En el desierto Pero Jesús Salió de Egipto Fue al desierto El diablo lo tentó Estaba representando A Adán y a Eva Y estaba representando A Israel Y allí Como hijo Como hijo Representando Hijo de Dios Representando A nuestros padres Venció Y como hijo Que representa a Israel También venció Salió del desierto A iroso Triunfante Porque él Es el hijo Amado El hijo Ideal El hijo Que le crea Dios El hijo Que le representa Y nosotros Hemos nacido De Dios En Cristo Él es el hermano Mayor Nosotros los pequeñitos Dale un aplauso Al Señor Amén Nuestra relación Con Dios Está establecida En el fundamento Del amor El que no entiende La paternidad No entiende El amor de Dios Y el que no entiende El amor de Dios No entiende La paternidad El que no entiende La paternidad Vive sin identidad Y como vive Sin identidad Pues andará Desorientado Como el que vive Sufre de amnesia Y no Y no se acuerda Como se llaman Y quienes son sus padres Ni cual es su pasado Cuando estamos Cuerdos En Cristo Jesús Cuando Vivimos En el espíritu Con la mente De Cristo Y conocemos Quienes somos En Dios Y que de Dios Hemos nacido En Dios vivimos Y a Dios vamos Porque regresamos Al Padre Eso va a determinar Todo en nuestra vida No seremos Engañados Por el diablo No seremos Seducidos Por nuestra carne No seremos Arrastrados Por el mundo Porque sabemos Quienes somos El diablo No va a venir A decir Si eres hijo De Dios No, 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 no Quítame el sí Condicional Yo soy hijo De Dios Yo soy hijo De Dios Yo sé Quien yo soy Yo sé Quien yo soy Aleluya Amén Saben ustedes Que me llevó A mí A predicar Estos mensajes Que yo estaba Meditando Y no he llegado Todavía ahí Y Dios Comenzó A ministrarme Acerca del Derecho De un hijo Y ahí Y escribí Un montón De pensamientos Que a su tiempo Cuando llegue A Nuevo Testamento Voy a hablar Del derecho De un hijo Que usted Solo por gracia Tiene derecho Pero la gracia Se manifestó Porque usted Era hijo La gracia Se manifestó Porque usted Era hijo Oye bien La gracia Se manifestó Porque tú Eras un hijo No es Lo contrario No fue Que la gracia Te hizo hijo Es que la gracia Se manifestó Porque tú Eras un hijo O no es La elección Antes que La redención O no vino Cristo A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Los que le recibieron Los que creen En su nombre Los que no han Nacido de carne De voluntad De varón Sino de Dios Los elegidos Dice la palabra Muchos son llamados Pocos los escogidos Yo te voy a decir a ti Todos son llamados Pocos los escogidos Dios De tal manera Amó Dios al mundo Murió por todos Pero no todos Se salvan Se salvan Los que Los que son La perla De gran precio Los que son El tesoro De Dios Cristo compró El campo Que era el mundo Llamó al mundo Compró al mundo Pero para salvar El tesoro Que estaba en el mundo La iglesia Una vez Una vez le pregunté al Señor ¿Cómo funciona eso? De que muchos son llamados Pocos los escogidos Y Dios me dio esta ilustración Y Dios me dio esta ilustración Que la uso cuando En la clase bíblica Bautismal Pero me acuerdo De ese incidente Que Dios me enseñó Dios me dijo Que la elección Funciona de esta manera Hay 500 mil personas En el estadio De los yanquis Y se oye una voz Que llama a una persona Puede ser cualquier nombre Y dice por ejemplo Oye la voz De un padre Que dice Pedro Y cuando dice Pedro De los 50 mil Hay 500 Que se llaman Pedro Y cuando oyen su nombre Se viran los 500 Fija los ojos En el que llama Y de los 500 Sale uno Papá Que tú buscas aquí Si tú eres de los mechs Que tú buscas aquí O sea Llamaron a Pedro Y 500 Pedro Se miraron Pero el hijo Fue el que vino Y se acercó Al padre Muchos son los llamados Todos son llamados Los hijos escogidos Los hijos Son los escogidos O no son tus hijos O no son tus hijos Los escogidos De quien es la herencia De quien es la herencia tuya De los vecinos O de los hijos De quien es la casa De quien es todo lo que tú tienes Y todo lo que tú aspiras De los extraños O de los hijos Tú amas a tus amigos Tú amas a tus vecinos Tú puedes compartir algo Con todos ellos Y mostrar tu generosidad Para con ellos Pero los dueños De todo Lo tuyo Son los hijos Aplica eso al padre Dios los ama A todos Y el sol sale Para todos Justos e injustos Pero su compromiso De amor Es Con los hijos Y tú eres Uno de esos hijos Aplica 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 Amén Y estoy diciendo De llamó Porque si se de Egipto Llamé a mi hijo Escuchen lo siguiente Atención aquí Una revelación Que Dios acaba de darme En este preciso momento 430 años Tenían los hijos De Israel Quimiendo en Egipto Oigan esto 430 años Cuando clamaron ellos Dice que Dios Oyó el clamor Y los identificó Y los reconoció Y descendió a librarlos A sus hijos En otras palabras Un solo grito Fue suficiente Para el padre Identificar a los hijos Sin embargo Cuando Dios Aparece a Moisés Y le dice Ve a Egipto Tú vas a sacar A Israel De allí A un Moisés Dijo Pero 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 Mira Cómo tú crees Que yo voy a aparecer allí A decir que Simplemente se me apareció El Dios de Abraham Y si no me creen Dice Dios Bueno Toma la vara Toma la vara Tomó la vara La tiró Se le convirtió En serpiente O huía de ella Según la narración bíblica Toma la vara Se le convierte otra vez La serpiente Por la cola Se le convierte Otra vez en vara Y dice Dice Dios Y si no te creen Por este milagro Un segundo Métete la mano acá En el seno Y cuando se la mete Sale leprosa Métela de nuevo Y cuando la saca Otra vez Sale normal Llega Moisés a Egipto Al principio No le creían Y tuvo que hacer señales Y un montón de señales Para que los hijos Creyeran Que el padre Lo estaba llamando Óyalo bien El padre Identificó a los hijos Por un grito De necesidad Y los hijos Tuvo que hacer un montón De milagros Y todavía no creían Que era el El problema tuyo Es que tu no identificas Quien es tu padre Pero el padre Si te identifica a ti En otras palabras Aunque tu dudes Que el es tu padre El no va a dejar De ser tu padre Eso nadie Lo puede alterar Porque eso es eterno Y Dios no cambia En el no hay sombra De variedad Tu cambias Pero el padre tuyo No cambia Y aunque tu no lo Identifiques como padre El si te identifica a ti Para convencerte Que eres el padre Tienes que Tienes que hacer Un montón de milagros Te salva Te trae Te lleva Te aflige Pero te saca De la aflicción Te libra Del peligro Te salva La vida Te manda Profetas Te insiste Te llama Toca Llama Hace Y todavía tu no crees Que tu padre Y esta dudando de el Pero apenas tu gritas Ahí esta el para ayudarte Tú entiendes eso Oye que revelación Un solo grito Y los identificó Y un montón de milagros Y todavía no creían Todavía decía Nos sacó para matarnos Saben ustedes Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Saben ustedes Porque Dios Valora tanto La fe Porque Dios Es el Dios De verdad Todo ser humano Que es serio Y es íntegro Se ofende Cuando dudan De su persona Es más Aún los mentirosos Cuando alguien Duda de ellos Se enojan Han visto A los mentirosos Que se enojan Porque dudan De su palabra Y tu no me crees Como te voy a creer Si tu nunca dices Una verdad Pero si una persona Es íntegra Le ofende más Entre más íntegra Es la persona Más le ofende Que duden De su palabra Ahora piensen En Dios Que es la verdad Y que no puede mentir Cuanto duele Que se dude De su persona Pero como Dios Te ama No tiene que hacer Un gran esfuerzo Para amarte Aunque tu dudes De que el es tu padre Y que el te ama Como quiere Te va a amar Porque como dice Aunque ustedes Sean infieles Yo no voy a cambiar Seguiré siendo El fiel El verdadero Dios te llamó Porque te ama Cuando Y te llamó Desde el vientre Cuando Israel Era muchacho Cuando era un mozo Yo lo amé Y de Egipto Llamé a mi hijo Cuando yo pienso En mi conversión Yo me maravillo Me maravillo De mi conversión Porque es un proceso Yo recuerdo Recuerdo Como me apelaba A mi Todo Mis padres Eran católicos Y nos llevaban Obligados A la misa Y yo estuve En el catecismo Esa es la primera comunión Como la mayoría De ustedes Y como me apelaba A mi Como me apelaba A mi Desde niño Cuando Cuando me decían No mientas Porque Dios te oye No hagas algo malo Porque Dios te ve Así me enseñaban En el catecismo Pero aquello Me impresionaba Recuerdo que había Estaba En la imagen Del gran poder De Dios Que era un ojo Grande Yo veía ese ojo Y salía corriendo Porque yo sabía Que era el ojo De Dios Que me miraba Pero yo era un niño De un De dos años Tres Que estaba un niño De eso Pero me apelaba Ahí comenzó Dios A sembrarme el temor En mi corazón Y comencé A crecer Y era un niño Cualquiera Mentía Jugaba Como todos los niños Pero había Dentro de mi Un temor De Dios Ahí adentro Tremendo eso Y yo vi Yo veía Como trataban A los evangélicos En el barrio Decían Convertidos Perros vestidos Perros vestidos Le decían Despectivamente A los evangélicos Y yo como niño Eso me ofendía Como que me ¿Por qué Los tratan así? Eso me apelaba Y la historia Es larga Pero yo veo Como Dios Ahí en medio De la ignorancia Doctrinal Me fue guiando Y poniendo Su temor Y es tan Maravilloso Mi padre Que yo recuerdo Que tenía yo Como cuatro años De edad Que mis padres Me llevaron A misa Y los dos Iban Conmigo Cada uno Me tomaba De un brazo Y íbamos entrando Al edificio De la iglesia Y salía Corriendo Apresurado El sacerdote Que iba a tener La misa Recuerdo Que llamaba El padre justo Creo que era español Sababa su barba Era un tremendo líder Y cuando viene Dice hermano Juan Hermana Isabel Y lo saluda Y me mira a mi Me hace una gracia Que lindo Como se llama Y entonces Se queda mirándome así Y dice Mira los padres Dice Ese niño Va a ser sacerdote Mi papá le dice ¿Está en serio padre? Dice si es serio Él va a ser sacerdote Mi papá lo tomó en serio ¿Y qué hago? Bueno cuando tenga edad Tráigalo Y le vamos a hacer Una beca En la escuela católica Y después sigue Por ella el seminario Bueno No se dio Porque Cuando mi papá Me llevó Me llevó El padre Míralo aquí padre Mi papá quería Que yo aprendiera Un oficio Llamaba oficio Y entonces La escuela católica Era desde la mañana Hasta las 3 de la tarde Y mi papá quería Que o la mañana De la tarde Yo fuera a aprender Un oficio Pues si acaso Dejaba los estudios Tuviera un trabajo Para vivir Era muy sabio Y el padre Le dijo No, no se puede Don Juan Como usted Hermano Juan Un niño no puede salir A mediodía Cuando los demás Siguen estudiando Hasta las 3 No puede ser Y pues Ah Dice mi papá Entonces no se puede Padre Porque él tiene Que aprender Un oficio Así que yo no tengo Una calvita aquí Por ese Ese horario No Yo vi una profecía Ese niño Va a ser sacerdote Y yo Yo le doy Gracias a Dios Por las personas Y cuando tenía Como ahí 15, 13 14, 15 años Me relacionó Con hermanos cristianos Así por casualidad Entre comillas Y ellos comenzaron A predicarme Y estoy aquí Por ellos Amados O sea Cuando yo miro Hacia atrás Veo Veo Que como me llamó El padre En otras palabras Juan Radamés Juan Radamés Y dice Dios Cuando tú eras Un bebé Yo te amé Y por eso Te llamé Y te llamé De donde tú eres Y de donde tú vienes Eso lo digo yo Y tú lo puedes decir Aunque no tenga Las huellas Tan marcadas Como el caso mío Que cuando miro atrás Yo no sé Si es por revelación Porque me hizo Me ha mostrado Tanto el pasado Que cuando Que cuando yo he vivido Crisis Que el diablo me dice Ya se acabó Tú yo hasta aquí Llegaste El Señor me recuerda Todo ese 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 camino Como Como tú crees Que te voy a abandonar Si te he traído Hasta aquí Lo que me guarda Es el amor De Dios Lo que te da Seguridad De que Dios Te llevará allá Es que te trajo Hasta aquí Y si hasta aquí Te amó Te amará Por la eternidad Porque Él no cambia Dale un aplauso Señor Amén 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 Él te llamó De la esclavitud Porque te amaba Él te llamó De la perdición Porque te amaba Él te sacó Del chiquero Porque te amaba Él te sacó Donde te sacó Porque te amaba Y por eso te llamó Y tú estás aquí Porque tu padre Te ama Él te ha conducido Hasta aquí Y Él te llevará Hasta allá Y nadie puede alterar Ese proceso Nadie Porque Él no puede ser Vencido de lo malo Hay que creerlo Lloro a Dios Que te imparta fe 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 Se vaya toda duda Acerca del Padre En el nombre de Jesús Toda fortaleza Toda artimaña Del diablo Todo argumento Que te tenga sumido En la miseria En la duda En trastornos emocionales Para que tú seas Un cristiano Limitado Mediocre Infeliz No Se va todo eso Hoy caen las escamas De los ojos tuyos Dios te ama Hoy tú recibes La La ministración Del amor Cuando Israel Era muchacho Era un mozo Cuando estaba esclavo En Egipto Yo lo amé Y de Egipto Le digo Hijo mío Ven Ven A quien A quien llama el Padre A los hijos Y nos llama Por su Por nuestro nombre Como a Israel Te puse nombre Mío eres tú Yo te llamé Desde el vientre Si Dios te da fe Eres bienaventurado Échale mano A esta palabra sencilla Pero Dios Quiere darnos La terapia del amor El llamado El llamado Es consecuencia del amor La elección Es consecuencia del amor Hemos nacido de Dios Como consecuencia del amor Y todo lo que Dios Ha hecho hasta aquí Es porque nos ama Y lo que va a hacer después Es porque nos ama Y no hay nada En la relación con Dios Que no sea amor Porque Dios es amor Dale un aplauso al Señor Aleluya Amén 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 Y en la próxima Tú vas a ver Por qué concuerdas Humanas de trajo Y por qué concuerdas De amor Padre gracias Muchas gracias Eres generoso Eres bueno Eres fiel Eres compasivo La verdad Que yo mismo pensaba Que tú En el mismo contexto Nos iba a A dar el mensaje Más adelante En otras palabras Iba a hablar de otra cosa En el mismo contexto Pero te paraste En el verbo amar Que es Es lo que rige Ese contexto Porque nos llamaste De Egipto Y cuando nos hemos extraviado Tú nos has Atraído Con las cuerdas Del amor El amor El amor Ha sido el instrumento Tuyo Para engendrarnos Porque somos hijos Del amor Para criarnos Para instruirnos Y para salvarnos Y para salvarnos Las veces Que nos hemos extraviado El amor Es todo lo que tú No es una iluminación O algo efímero Un vistazo De gloria Se puede decir así Sino que nos Extasiemos Contemplando tu gloria La gloria de tu amor Y mirando tu amor Seamos transformados De gloria en gloria Hasta la misma semejanza Como por el Espíritu Del Señor Danos una revelación De tu amor Y conoceremos La revelación De la paternidad Gracias por hablarnos Llévanos bien Y en paz En nuestros hogares Con tu bendición Yo oro por esta congregación En el nombre de Jesús El Dios de amor Se revele a ti Y revele su paternidad Por medio del amor Como nos ha ministrado En el día de hoy Y que lo que Dios Sembró en ti hoy Nunca más se borre De tu memoria Sino que sea el principio De algo grande De algo poderoso Que sea una semilla Que vaya creciendo Y que sea como La luz de la aurora Que va creciendo En esplendor Hasta que el día Es perfecto Por favor Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo oro por ti Mi hermano Mi hermana Pido al Señor Nuestro Dios Que te ilumine Que la luz De su gloria La luz que emana De su rostro Ilumine el sendero De tu caminar Pero sobre todo Abra los ojos De tu entendimiento Y que hoy El amor de Dios Sea expuesto Desnudado Frente a ti Como un apocalipsis Como una revelación De tal manera Que la transformación Que produzca el amor Te lleve No solamente Al corazón Del Padre Sino a la dimensión Más elevada Y suprema Del conocimiento Y de la relación Con Él Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén 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 Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. www.elamanecer.org